Otra noticia más, se me parte el corazón Un hombre caído al ejercer su profesión La sociedad como si nada, no hay indignación Celebran su muerte como si fuera diversión Me duele ver como piensa la sociedad A estas alturas no entiendo su doble moral No existen argumentos pa' poder justificar Que ven lo que les conviene, esa es la verdad Oye guerrero, tú que te has ido para el cielo Tu objetivo completado te ha llamado el mero Mero, tú que soportaste frío, hambre y desvelos Patrullando entre las calles, velando por su sueño Mas siempre fuiste leal, ten tranquila la conciencia Que los que sabemos de esto hoy lamentamos tu ausencia Sé que tu familia es la que te llora y te extraña El saber que ya no estás, que ya no habrá un mañana Portaste el uniforme con gallardía y honor Y si perdiste la vida, lo hiciste con valor La sociedad hoy en día le es difícil aceptar Que por más que lo nieguen, tienen su doble moral Primero exigiendo duro contra el delincuente Y sin darse cuenta, la misma gente lo defiende Se indignan por las muertes sin saber toda verdad Si eran delincuentes, lo aplaudé la sociedad Pero si es un policía, ni les viene ni les va Al final de cuentas no existe la humanidad Para la secretaría somos un número más Que es fácil reemplazar, vaya que es verdad Sin darse cuenta de lo que ha quedado atrás Una familia destrozada que nunca será igual En la casa somos héroes, pa' los hijos los mejores La sociedad critica sin razón y sin valores Esto es lo que escogí, protegerte solo a ti A pesar de malos tratos siempre me verás ahí De este lado el trabajo no siempre se hace mal Son derechos humanos quien defiende al criminal Más el código penal que se aplica a veces mal Sin importar el delito no les hacen pagar Si un uniformado muere es por su vocación Es el riesgo que se corre en esta profesión Así que valora siempre cada buena acción Salvarían tu vida aunque dejen roto un corazón No digas que el policía no es estudiado Si supieras por todo lo que hemos pasado Si por un momento te pusieras de este lado Te darías cuenta de lo que yo estoy hablando Oye, ¿qué te parece si cambiamos los papeles y tú te pones de este lado? ¿Qué te parece si por unas horas tú portas este uniforme? Veamos si es tan fácil como tú me criticas a mí Dice Otra noticia más, se me parte el corazón Un hombre caído al ejercer su profesión La sociedad como si nada no hay indignación Se le dan su muerte como si fuera diversión Me duele ver como piensa la sociedad A estas alturas no entiendo su doble moral No existen argumentos pa' poder justificar Que ve lo que les conviene, esa es la verdad Portaste el uniforme con galla Día y uno y si perdiste la vida Lo hiciste con valor La sociedad hoy en día le es difícil aceptar Que por más que lo neguen Tienen su doble moral